Nosotros somos la banda del marco medio video Este es el último año que estamos hablando de la A y ojalá que nos pongan esa necesidad y los presento Están Raíl Parías del marco Alex Patel de la batería Mario Gorniejo de la guitarra y un saludo grande a la banda toleo que nos pudo tocar y yo Juan Carlos del Rainbow ¿Dónde está la alianza de los B? ¡Vamos tío! ¡Vamos! Esta canción va dedicada a nuestro curso a mi Polora, la veo que le creo mucho y va todo ¡Vale Salud! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!